Seguimos analizando grandes paradojas y contradicciones de los hechos ocurridos en el Congreso, en las Cortes, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, y hoy me centraré en un elemento, unas declaraciones de Pachi López que me dejaron bastante desconcertado, puesto que, bueno, estaríamos hablando de actos, según él, de coacción contra diputados, actos en contra de la democracia, en un momento histórico en el que ocurren otras cosas que no aparecen tanto en las portadas de los periódicos y que, tal vez, dentro de esos discursos podrían tener cabida, en el discurso de Pachi López podría haber tenido cabida, pero no la tuvo. ¿Por qué Pachi López no nombra todos los actos ocurridos en estos últimos días en España y se limita a mencionar un supuesto terrorismo a base de huevos? Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, sí, señor, aquí estamos. Eso es un vídeo corto, la intervención de Pachi López, un fragmento, te lo pongo y luego te diré cuál es mi opinión. Lo enlazaré con otra noticia, que es la noticia de Vidal Cuadras, uno de los fundadores de Vox y expresidente del Partido Popular, si no recuerdo mal, en Cataluña. Pero vamos a ver primero el vídeo de Pachi López y después lo vamos a linkar con la noticia de Vidal Cuadras y la actualización sobre su estado de salud. Vidal Cuadras ayer apareció en Twitter, dio sus primeras declaraciones y vamos a reaccionar a ellas. Venga, vamos allá. Y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas, a los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento Andaluz, a los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes y a todos ellos. Ánimo, fuerza, no nos van a callar. Claro. Diga que no con la cabeza, pero por eso volvemos a pedirle mesura y cordura a las expresiones. Y aquí Pachi López se refería al episodio del que ha sido víctima una vez más Herminio Sancho. Herminio Sancho, este hombre, ha sido protagonista en los dos debates de investidura. En el primero de Feijó, diciéndole sí a Feijó y luego corrigiéndose. Y en este porque parece ser que le alcanzó un huevo de protestas. Vamos a verlo. Vamos a ver sus declaraciones directamente. Yo me encuentro muy bien. El tema es que nosotros salimos de un hostal donde dormimos y siempre, de costumbre, desayunamos en el mismo bar, en el bar Agrafo. Y ahí es donde hemos desayunado. Y yo cuando he visto dos personas fuera, no me teníamos una pinta y estaban esperándome tres compañeros. Luis, Dani, que habíamos quedado y Vicente. Y ya han visto el panorama y entonces hemos llamado a los dos policías, que han estado por allí, a que vinieran, porque a lo mejor al salir. Y ya nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces se han tirado un huevo. Que tenéis mucha suerte. Yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y me ha saltado arriba y no me ha manchado ni el traje. No, me he limpiado y ya está. Eso es... ¿La policía ha salido? Si no es por la policía, no salimos. Yo me encuentro muy bien. Yo me encuentro muy bien. El mío Sancho, lo que me ha sorprendido de sus declaraciones es que salía de un hostal. Duermen en un hostal, ni siquiera en un hotel. Acto condenable, en absoluto, totalmente. Totalmente condenable, acto intimidatorio, estoy de acuerdo, cosa que no deben de suceder. También es cierto que no deben de suceder esta y muchas más cosas, como el linchaje a Rubiales, por ejemplo, o como que a un político en plena calle de Madrid, alguien se para con la moto, se baja de la moto, no sé si directamente desde la moto, le dispara en la cara, queriéndole matar, y bueno, este hombre ha vuelto a vivir. Me refiero a Alejo Vidal Cuadras, que reaparece en Twitter, y diciendo algo que es lo siguiente. Aquí tenemos la noticia. Ayer decía, la democracia puede ser consensual, Unión Europea, o de mayor o menor confrontación, países occidentales. El sanchismo escapa a ambas categorías porque convierte al adversario electoral en enemigo a expulsar del sistema mediante la destrucción de los consensos constitucionales básicos. La publicación lleva ya más de un millón de visualizaciones en 12 horas, la han retuiteado muchas personas, sigue recuperándose en Gregorio Marañón, en el Hospital de Madrid, dice, y bueno, vamos a leer quién es Vidal Cuadras, fue presidente del Partido Popular en Cataluña desde el 91 hasta el 96, un diputado en el 99-2014, y en ese mismo periodo también fue vicepresidente del Parlamento Europeo. En enero de 2014, tras 30 años de afilación, abandonó la formación azul que entonces lideraba Mariano Rajoy, con críticas a la falta de democracia interna y su desacuerdo con la política de gobierno de Rajoy en relación con el fin de ETA y el independentismo catalán. En marzo de 2014 fue elegido presidente provisional de Vox. Bueno, y aquí dejó Vox definitivamente en febrero de 2015. Por tanto, no tiene un cargo político, es cierto, y por eso no podríamos, claramente, Pachi López no podría incluirle en su discurso, puesto que no es un político en activo. Pero que duda cabe, y parece ser, según las últimas investigaciones, he estado leyendo por ahí en algún periódico, que hablan de que el autor podría ser, no sé hasta qué punto es tendenciosa esta noticia de origen marroquí. Bueno, y a mí lo que me sorprende de todo esto es que esa persona no se haya encontrado, no hayan sabido encontrarla. Y que esa noticia ha durado tan poco tiempo en las portadas de los periódicos, mucho menos que el caso de Rubiales. Quiere decir que a Rubiales se le ha condenado en todo, ¿no?, por un beso no consentido, en un momento de fiesta y de júbilo. Por tanto, aquí hay que contextualizar. Pero aquí tenemos que en la calle de Madrid alguien se baja de una moto y le dispara a un expolítico y nadie dice nada, ¿no? Creo que es bastante más grave este aspecto, ¿no? Sobre todo porque tú podrás pensar, ya, pero no es un político inactivo, no es un político de primera plana, no es famoso. Ya, vale, muy bien. Pero, ¿y cuándo ETA mataba a personas de distintos partidos políticos, policías, guardias civiles? Esos guardias civiles o policías, esos políticos, eran conocidos, eran políticos de primera plana, eran necesariamente políticos inactivos, no necesariamente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que por el hecho de que una persona no tenga un cargo político inactivo, ese elemento no debe de ser menospreciado o no debe de ser materia como para restarle importancia a esta noticia. Y que, desde luego, en la Cámara de los Diputados se hable de personas que agreden, acosan, increpan. Oye, vale, condenable, pero, oye, ¿y las personas que disparan? Eso sí que da como para pensárselo dos veces, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Que cada parte y cada político utiliza la realidad sesgándola, recortando, haciendo recortes de aquello que le interesa, con el fin de poner en evidencia al otro. No deja de ser una actitud de división, de que ya las dos partes están responsabilizando, todas las partes, ¿eh? Y, bueno, si lo vamos a ver incluso en la política americana, ¿no? Estaba escuchando Donald Trump hablando de que Joe Biden es un corrupto y utilizando una serie de descalificativo que es, decía, ignorante, creo, ¿no? O estúpido, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a esos niveles, es gente que debe de dar el ejemplo, ¿no? Si a esos niveles de poder se hablan entre ellos así, ¿cómo nos vamos a hablar nosotros? ¿Qué deriva va a tomar la sociedad entre personas que piensan diferente en una disputa, por ejemplo, porque vas a una tienda a devolver un producto? O en algo con el que no estás de acuerdo en la política que utiliza el colegio de tu hijo o de tu hija con respecto a los programas escolares. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Vamos a utilizar los mismos criterios? ¿Vamos a hablar de la misma manera? ¿Vamos a utilizar a estas personas de ejemplo para luego justificar lo nuestro? ¿Son los políticos expresión de la sociedad? ¿O hasta qué punto, una vez que ocupan esos cargos, empiezan a tener una responsabilidad mayor en lo que deben de transmitir a esa sociedad? Yo creo ambas cosas, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios. Si este video te ha gustado, dale a like si crees que puede ayudar o interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.